Este miércoles se cumplió un año de la detención de 95 estudiantes tras bloquear la caseta de cobro de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas y así lo recordaron sus compañeros. ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia, mujeres! ¡Viva la violencia! ¡Viva la violencia, mujeres! ¡Viva la violencia, mujeres! ¡Viva la violencia, mujeres! Que protestaban porque se llevara a cabo un examen de admisión de nuevo ingreso presencial y no virtual. El cual nos encontramos aquí es para recordarle al gobierno aquellos hechos que cometieron el 18 de mayo del 2021 a los compañeros, el cual solamente exigían un examen presencial escrito. Por lo mismo de que muchos de los alumnos se caracterizan en una escuela normal rural, son de pueblos recónditos donde ni siquiera hay señal, no hay internet, incluso no cuentan con los materiales tecnológicos para presentar examen. Dicho esto, se comenzaron a exigir al gobierno mediante algunas peticiones, algunos documentos. En estos meses nos hemos dado cuenta, son jóvenes como cualquier otro joven que tiene sueños, que quiere estudiar, tienen familia y que han sido afectados por una decisión muy injusta como fue la detención. La detención donde sufrieron vejaciones, donde sufrieron estas secuelas que muchas de estas chicas han tenido y todos estos malos tratos que son anticonstitucionales y que se rompieron con la violación a sus derechos humanos, violentando el artículo 22 de la Constitución. La valía general es por ello que hoy nos encontramos aquí para recordarle aquellos actos que cometieron hacia los estudiantes de la escuela normal de la URMACUMASA, de los cuales se violaron sus derechos porque hubieron agresiones físicas, sexuales, psicológicas y verbales. Los defensores de derechos humanos han dado acompañamiento jurídico a los estudiantes y buscarán una nueva mesa de diálogo con las autoridades para dar continuidad a las denuncias en contra de quienes violentaron los derechos de los jóvenes. Las denuncias que se han puesto en contra de las personas que violentaron a estas personas, especialmente a las chicas, se están tratando de archivar, de dar carpetazo y lo que queremos es que se dé continuidad y que se castigue a los perpetradores. Por imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias.